Empezó Era solo un beso el que a mí me cautivó Ahora estoy Tan enamorado de tus besos y canto Ahora voy A decirte cómo siento yo el corazón Yo por ti Haría lo imposible, eres todo para mí No me dejes nunca No estaré aquí hasta el final Desde que tú me miras Yo supe que eras mía No estaré aquí hasta el final Empezó Era solo un beso el que a mí me cautivó Ahora estoy Tan enamorado de tus besos y canto Ahora voy A decirte cómo siento yo el corazón Yo por ti Haría lo imposible, eres todo para mí No me dejes nunca Yo estaré aquí hasta el final Desde que tú me miras Yo supe que eras mía Supe que eras mía Eso es chiquita Eres mía Eres mía Solo mía Y de nadie más Eres mía Solo mía Y de nadie más Y esto es amor Y esto es amor Y esto es amor Y esto es amor Esto es amor Esto es amor Water the Plants is a lifestyle brand focused on creating content, clothing, and music to help empower creators in the digital age. Listen to our music, watch our shows, buy the clothing, and help support emerging artists. Thank you for listening.